Juliette Samira Altamar González Juliette tiene 18 años, sus medidas 88, 69, 89, su extinura Continuamos ahora con la representante del barrio La Candelaria, segunda etapa Lisset Yamile Moreno Villegas Tiene 21 años, sus medidas 76, 62, 91 Su estatura nos inmediatamente a la representante del barrio La Esperanza Lina María Mausa Rodríguez 18 años, sus medidas 80, 65, 92 Su estatura 1,51 en la pavimentación de su barrio El barrio La Esperanza con Lina María Mausa Rodríguez Recordemos que la primera dama de la ciudad de Montería María Victoria Salle Está haciendo entrega a cada una de las candidatas Una ayuda en crecimiento personal ¿Cuál será la reina? ¿Cuál será la reina? Gracias por venir Ahí es la representante de la grana, Sector Los Pecos Y Arley Lotoño Durango Te invitamos enseguida a la representación Bueno, me encuentro aquí con el alcalde de la ciudad de Montería Alcalde, un saludo a todos los oyentes de TV5 Y de Ya Son Las 7 para que acompañen y formen parte del reinado Un saludo a TV5 Hoy estamos iniciando esta fiesta popular En las fiestas del pueblo, de la ciudad, de los monterianos Los invito a todos a que nos acompañen de aquí hasta el domingo En la coronación, en la fiesta del río Que vayan cada uno de ustedes a apoyar a su barrio sanamente Como lo hemos venido demostrando durante los más de 84 eventos Que hemos tenido en los diferentes barrios de Montería Sin ni un solo incidente de seguridad, de inseguridad Así que toda esta emoción Traigámosla con cultura ciudadana Apoyando a las 38 candidatas y que gane la mejor Arreglar las calles y gestionar un salón comunitario para los más necesitados Ella es la representante del barrio Los Nogales Dina Fajardo Sierra Invitamos enseguida a la representante del barrio Mucarí Sector Camilo Torres Vanessa Patricia Rubio Bustamante Cultural es un sector para que los jóvenes exploten su talento Es la representante de Mucarí, Sector Camilo Torres Vanessa Patricia Rubio Bustamante Invitamos enseguida a la representante de Mucarí, Sector Villa Fátima Juliet Paola Pico Berrocar 20 años, medidas 90 Mucarí, Sector Villa Fátima Juliet Paola Pico Berrocar Saludamos a todos los medios de comunicación Gracias por el cubrimiento del 37º reinado popular del río Sinú Ahora invitamos a la representante del barrio Nadiño Yajari Johani Mena García Ella tiene 18 años, sus medidas 90 se hacía Invitamos enseguida a la representante del barrio Nueva Esperanza Tatiana María Medrano Rivera Tiene 17 años, sus medidas 82, 70, 92 Su estatura 1,56 Color de piel, trigueña Color de ojos, café oscuro Machiller de la institución educativa Villa Margarita Sus profesiones, practicar fútbol 17 años, sus medidas 82, 62, 82 Su estatura 1,64 Color de piel, trigueña ¿Para qué alcanzamos a conformar el equipo del reinado popular? Creo que hay una selección en medio de todas estas candidatas Bueno, su proyecto social El mejoramiento de las viviendas para su comunidad Ella es la representante del barrio Nuevo Milenio Catherine Daniela Solano Arazo Invitamos inmediatamente a la representante del barrio P5 Andrea Estefanía Luis Ruiz Tiene 20 años, 19 años Sus medidas 96, 72, 101 Su estatura 1,60 Color de su piel, trigueña Es estudiante del primer semestre de derecho Le gusta bailar Anet Yanet Quintana Sepúlveda 20 años Sus medidas 86, 68, 96 Su estatura 1,53 Color de piel, trigueña Color de ojos, café oscuro Le vamos a un sector En la margen izquierda También es Montería Barrio Rancho Grande Alejandra Isabel Muñoz Guevara Representante del barrio Santa Teresa Ella es Alejandra Isabel Muñoz Guevara Llamamos ahora a la representante del barrio Santander Eva Sandrín Díaz Castro Eva tiene 17 años Sus medidas 88, 64, 94 Menor para la tercera edad Y la pavimentación de su sector El barrio Santander Eva Sandrín Díaz Castro Invitamos enseguida a la representante de la urbanización Los Araujos Primera etapa Darlis Cecilia Díaz Lambraño Darlis Cecilia Díaz Lambraño Invitamos enseguida a la representante de la urbanización Los Araujos II Natalia de Jesús Martínez Sánchez Natalia tiene 17 años Sus medidas 85, 62, 90 Su estatura de Jesús Martínez Sánchez Es construir con el mejoramiento de la seguridad de su barrio Y tener un mejor servicio de alcantarillado Ella es la representante Natalia de Jesús Martínez Sánchez del barrio Los Araujos II Invitamos enseguida a la representante de la urbanización Los Évanos Levis El alumbrado, el transporte público y un parque Ella es la representante de la urbanización Los Évanos Levis Lilet Viloria Peña Enseguida invitamos a la representante del barrio Urbanización Nueva Belén Conocer del sector de la urbanización Nueva Belén Janet Janet Oviedo Argomedo Invitamos enseguida a la representante del barrio Villa Cielo Beatriz Ester Santoya Jiménez Tiene 20 años de edad Sus medidas 95, 70, 98 Su estatura 1,53 Color de ojos, café, construcción de un parque Y reforzar la seguridad La representante de Villa Cielo Beatriz Ester Santoya Jiménez Invitamos enseguida a la representante de Villa Jiménez Estatura 1,70 Color de sus ojos, café claro Color de piel, trigueña Es estudiante de grado 11 del Colegio Nacional José María Correa Villa Los Alpes Eniluz Abad Manchego Llamamos seguidamente a la representante de Villa Margarita Luisa Fernanda Altamiranda Oviedo 18 años de edad Sus medidas 83, 63, 87 Estatura 1,59 Color de ojos, café claro, piel, chileña Estudiante de 10 y 11 de la institución de lupartida Barrio Villa Paz Caterin Álvarez Naranjo 16 años Sus medidas 87, 62, 94 Su estatura 1 posición reina de los periodistas A las 5 de la tarde En el sur y centro, aquí mismo A las 7 de la noche Tendremos Noche de Héroes Con los soldados oficiales Ella ha estado muy atenta Y ha acompañado a las 38 Muy oficialmente candidata Al Reina Popular del Juegos Inú En todos estos eventos Dándole consejos Para que aprendan Cómo llegar a ser reina popular Los consejos han sido importantes Para cada una de las candidatas Vamos a llamar también Que este año Hemos querido vincular La organización ha querido vincular A la reina indígena Cenú Ella es Maripaz Sánchez González Porque nuestra cultura Y nuestros principios Hacen parte de este reinado Ella es Maripaz Sánchez El día miércoles Tenemos una programación Desde las 8 de la mañana Con la fiesta Disculpen Escrivan Querido Hacer Quar 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 Gracias.